Y a las 18 y 47 y en vacaciones de invierno, aunque sea imaginariamente, vamos a viajar a la ciudad de Pinamar. ¿Cómo nos gustaría estar ahí? Ya estoy en comunicación con Ibarguren, intendente de... Juan Ibarguren, perdón, con el intendente de Pinamar. Juan, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? Saludos a todos los que están escuchando. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Con ganas de preguntarte qué expectativas empiezan las vacaciones de invierno. No podemos ir a Pinamar, pero nos gustaría. Así que queremos que nos cuentes vos cómo está la ciudad de Linda. Bueno, la verdad que sí, ya arrancó desde el fin de semana. Ya se empieza a ver movimiento de gente, turistas que vienen a visitarnos. También muchos propietarios no residentes, mucha gente. Me casa acá en Pinamar, por ahí no vive de forma permanente, pero sí viene mucho durante el año, así que aprovechan por supuesto la vacaciones de invierno. Así que por suerte, bueno, con un muy buen movimiento para la ciudad, a pesar del frío que tuvimos hace dos semanas, que veníamos con días muy fríos, ya el clima está bastante mejor, con clima despejado, así que nada, la gente puede aprovechar de todas las actividades, disfrutar la ciudad, nuestro pueblo gastronómico, la playa misma, ¿no? Porque la verdad que estamos una semana sin viento, así que vamos a hacer primero para salir a caminar, salir a correr, hacer deporte. Bueno, a ver, para nosotros el turismo es una actividad principal, fundamental, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros este tipo de fecha, ¿no? Bien, digo, estamos en un contexto económico complicado. Preguntarte, ¿qué pensás del contexto económico y cuánto afecta a ciudades turísticas como Pinamar? Sí, por supuesto que la situación económica es difícil para todos los argentinos, ¿no? Y por supuesto que viajar y generar un gasto más, gastar un poco los ahorros que uno tiene, es complicado, ¿no? Por suerte la inflación viene bajando, el país se viene estabilizando, a pesar de que todavía es un momento muy duro para muchos argentinos, ¿no? Y obviamente que esto repercute en el turismo, en las escapadas, en la inversión. Por eso trabajamos todos los días en Pinamar para poder generar condiciones para que la gente pueda venir. Trabajamos mucho con las cámaras hosteleras. Hay muy buenos descuentos durante la temporada baja en Pinamar para venir a alojarse. También hacemos diferentes promociones y paquetes para diferentes turistas que deseen venir a visitarnos en las diferentes localidades. Bueno, trabajamos mucho para poder mantener la actividad, para poder mantenernos en movimiento que nos oferta. Así que ese trabajo se nota en tiempos difíciles, ¿no? Porque venimos con una ocupación bastante buena y eso quiere decir que venimos haciendo un buen trabajo. Estoy hablando con Juan Ibarguren, intendente de la localidad de Pinamar. Juan, preguntarte si desde el municipio están trabajando con alguna alternativa. Hay muchas... vos agarrás cualquier portal, hay muchos alquileres en dólares. ¿Analizan alguna opción más accesible desde el municipio? Mira, ahí con respecto a los valores y precios que el privado pone a sus propiedades, bueno, hay difícil meterse. Bien. Eso un poco va con la oferta y la demanda. Sí, por supuesto, todos los que son los valores de hotelería están en pesos. Y eso, digamos, está bastante parejo para todos los niveles y categorías hoteleras. Pero bueno, lo que es una casa particular ya ahí depende del privado y su contrato con el inquilino. Pero sí, por supuesto, cuidamos que los precios de la hotelería, departamentos con servicio, bueno, sí sean, por supuesto, en pesos. Y estamos muy en contacto con todas las cámaras que tienen que ver justamente con el alojamiento hotelero, con lo gastronómico, bueno, que también seamos empáticos con la situación, ¿no? A pesar de que sabemos que la rentabilidad cae menor, también sabemos que dependemos mucho de esos valores para que la gente... Estamos en un destino elegido, ¿no? Bien. Te lo pregunto desde lo estrictamente que tiene que ver con los datos, con los números, no desde lo político. ¿Se extraña previaje, digamos, hay cambios desde que desapareció ese programa o era irrelevante? Mira, cada ciudad tuvo diferente repercusión, ¿no? Bien. En cada ciudad hubo diferentes repercusiones. En Pinamar fue fundamental el previaje en la época post-pandemia cuando había que reactivar de cero el turismo. Porque fue la última actividad que se permitió, ¿no? Bien. Entonces, cuando tuvimos ese momento de reactivación, la verdad que el previaje sumó muchísimo y funcionó muy bien. Luego, después, los previajes en Pinamar por ahí no hicieron la gran diferencia. Bien. Sí, por ahí en destinos emergentes, en destinos menos conocidos, porque además el previaje lo contemplaban en momentos donde nosotros ya teníamos mucho turismo, que era la temporada alta. Entonces, justamente, lo que decíamos del previaje era vincularlo a la temporada baja, ¿no? Claro. Y eso, bueno, depende también de diferentes... diferentes lugares y diferentes tipos de ciudad. Por ejemplo, la temporada baja para nosotros, la temporada alta para el sur, ¿no? Bien. Entonces, tenía que ser un poco más ad hoc a cada una de las ciudades, si no algo tan general. Pero bueno, sé que algunos destinos, por supuesto, les ayudó muchísimo cada uno de los previajes. A nosotros, como te digo, el primero fue muy bueno. Después, no, no, no nos hizo gran diferencia, sobre todo porque estaba muy apuntado a temporada alta, donde nosotros ya tenemos y recibimos a mucha cantidad de argentinos, que más allá de si está o no activo el previaje, viene de todas maneras, ¿no? Tenemos ocupaciones de cerca del 100% ya, sin previaje, imagínate que... Ah, bien, bien. Juan, a ver, desde la Intendencia, ¿cómo está el tema de la coparticipación con la provincia? ¿Cuál es tu relación con el gobernador? ¿Y cómo es administrar recursos con tanta motosierra que hay por todos lados? Bueno, la primera gestión de Martín Chesa, fui en el 2015 al 2019, fui secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, además, soy licenciado en la administración de la UBA y, bueno, la parte de números me interesa y me ocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo en este contexto tan difícil que vivimos los argentinos, y vive cada una de las familias, comercio, y bueno, también, por supuesto, las organizaciones grandes como un municipio. Entonces, muy enfocado en los números, la coparticipación ha ido bajando a lo largo de los últimos meses, porque, bueno, hay poca actividad económica en el país, en la provincia, se pagan menos impuestos, y la coparticipación justamente es el reparto de esos impuestos que se generan, ¿no? A nivel nacional y provincial. Entonces, se divide en todas las ciudades, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, justamente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso ha bajado por el nivel económico. Este último mes ha repuntado un poquito más, así que eso es muy positivo, por supuesto, porque con eso cada municipio cuenta para pagar sueldos, para hacer algunas obras, para obras en estructura. Así que es fundamental, y sí estamos trabajando mucho internamente a nivel local, bueno, con un equipo muy capacitado para todo lo que tiene que ver con gestión de cobranza, porque también la cobrabilidad es algo que empieza a caer en momentos de crisis, ¿no? Porque, bueno, el Estado no te corta el servicio. Sí te lo corta la luz, te lo corta el gas, te cortan el cable, te cortan el internet, si no pagás, pero el municipio no puede cortar el servicio, no te puede apagar la luz, no te puede dejar de limpiar, no te puede dejar de brindar el sistema de la seguridad o salud, ¿no? Entonces, en momentos se complica y, bueno, ahí estamos todos los días con un ojo puesto en las finanzas locales, porque son fundamentales, ¿no? Juan, te agradezco... Para seguir dedicando el servicio. Sí, por supuesto, te agradezco mucho la comunicación, te deseo que, nada, que tengan una buena temporada en las vacaciones de invierno y, bueno, estamos en contacto. Bueno, un placer, gracias por el llamado. Y terminando la última pregunta, con la provincia y tanto con la nación, bueno, yo trabajo para todos los pinamarenses. No me importa el color político de cada uno de los pinamarenses, trato de tener en la mejor ciudad posible, con la mejor calidad de vida posible, y apuntamos a ser la ciudad con mayor calidad de vida del país. Y ahí voy a estar siempre gestionando con quien sea, pensando en cada uno, en la calidad de vida de los vecinos, básicamente. Así que, tratando de gestionar en todos lados. Juan, te mando un abrazo enorme. Abrazo, hombre. Juan Ibarguren, intendente de la localidad de Pinamar. Juan Ibarguren, intendente de la localidad de Pinamar. Gracias.